Bueno, estamos aquí en World of Book Corporation Digo, World of Book... Ay, yo me volví loco con esto, ya estoy mareado Este, vamos a... Hacer... ¿Qué nivel? ¿Enredaderas? ¿O...? Enredaderas, sí, enredaderas Venga No sé qué estoy haciendo, ¿eh? No sé qué estoy haciendo ¡Ah! No sé qué estoy haciendo ¡Ah, vámonos! No sé qué estoy haciendo, ¿eh? No sé qué estoy haciendo, ¿eh? No sé qué estoy haciendo, ¿eh? Para alcanzar la gloria, nosotros se necesita resistir el dolor Se necesita poner el corazón No sé qué estoy haciendo, ¿eh? No sé qué estoy haciendo, ¿eh? No sé qué estoy haciendo, ¿eh? Por el cinco ¡Ah! 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 ¿Qué, dos oye, ahogast? Venga, no he hablado porque estoy concentrado. Venga, así. Y esto. Y esto. Y esto. Y esto. Venga, esto es cerca, esto es cerca. Y esto es... Venga, así. 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 Y así. Así. ¡Ay, no! Venga. 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 Por favor. A ver, a ver, a ver, a ver. Esto aquí. No sé qué estoy diciendo, pero esto aquí. Venga. Vamos a ver. Vamos. Ahora sigue este. El artilugio volador. Artilugio volador. Esto es fácil. Venga, esto aquí. Bueno, yo le he leído esto. Abrid las puertas, volad. Bolitas, volad. Pero no os olvidéis de mi bar. De China, ¿sí tienes salinas graciosas? Como yo caigo, sí. El que escribe los carteles, bla, bla, bla. Venga. El que escribe los carteles que ya dan. A ver, ¿cuántas tengo que llevar? Terminan medio de... Venga, rápido, rápido, rápido. Venga, sí, por favor, lo quiero terminar en un ratito, ¿eh? Venga, vamos. Un minuto, ¿eh? Un minuto. Solo que ahora son sus poderes. Sting logró reclamar las alteraciones de Fortune. Luego voy a jugar con Obama. Gira y gira sin parar. La sin... Bla, 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 aquí. Venga. Ay, no, este me va a matar, ¿eh? Me va a matar, no me lo quiere. Esto es muy difícil, ¿eh? Por qué. Se demoró tu mismo en tus mentes. Y lo que tu energía les hizo. Fue un proceso complicado. Y... Bueno. Conseguirle con el equipo, ¿eh? Llega lo a tu mente. ¿Eh? Eso fue extraño. Ok. Basta. Ya, en serio. No lo sé. Ya. ¿Alguna hora? ¿Va a ver? ¿Días? No, por favor. Reintentaré, reintentaré. Observación. Esta energía se le planteó en un millón de cementos. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! La gran alimentación. Cuando termine de comer, él será imparable. Entonces mejor acabemos con él. Ya, bata. Venga. Estoy esperando. A ver. A ver, el OCD. Treinta y cinco bolas o más. Creo que lo podría completar en el OCD. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Unas puntas aquí. Y yo creo que ya. Yo creo que ya. Listo. Me voy a esperar un rato. Porque no quiero que se queden mis grotes. ¿Qué hago, eh? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Venga, por así. Venga, un poquillo. Bueno, y así. Venga, un poquillo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Se patean nuestros traseros? Además de eso, algo en la cabeza de Morton se sintió como algo de Navidad. Es un error de zombie palpitante. ¿Podría ser más específico? ¿Puede sí que hay? Venga. ¿Qué es eso? ¿Aquí? ¿Esto aquí? No, no, no. Eh, por favor. ¿Aquí? No. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.